El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Arianna Pernalete, nacida en Carora, Estado Lara, Venezuela. Desde los seis años de edad comienza su carrera artística, participando en varios festivales de música llanera, de talla nacional e internacional, logrando acreditarse 17 festivales en primer lugar. Entre los más importantes destaca el Festival de las Industrias en Valencia, Estado Carabobo, y el Festival Internacional del Joropo en Apure, capital del folclor nacional venezolano. A la edad de 17 años graba su primera producción discográfica titulada Pagaste Caro Tu Engaño, la cual tuvo gran éxito, logrando gran popularidad y sonando en las principales emisoras del país y a nivel internacional. Esto la lleva a compartir escenario con los principales exponentes del folclor nacional, como Reinaldo Armas, Luis Silva, al cual le compone un tema hablando sobre su trayectoria musical y parte de su biografía musical. También ha compartido tarima con Scarlett Linares, Rumi Olivo y muchísimos artistas más de nuestra canta criolla. Actualmente ha logrado posicionarse en las redes sociales, componiendo temas para reconocidos comediantes, los cuales han reaccionado a sus dedicatorias y reconocen su talento de manera pública en sus redes sociales. Tal es el caso de Marco Pérez. Brainel Zambrano, el elenco en pleno del programa emblemático de RCTV Radio Rochella y su gran amigo Jimmy Shaw, quien ha sido de gran apoyo para su carrera. Actualmente se encuentra en la búsqueda de patrocinio para la grabación de su segunda producción, la cual contará con reconocidos compositores de nuestra canta llanera. Hoy está con nosotros en el folclor y algo más. Bienvenida, Ariadna Pernalete. Biografía presentada por Fernando Venta. Narró para ustedes, desde un rincón del llano venezolano, Rosesti Rodríguez.